¿Con quién andabas besuqueándote anoche? El pobre tonto de Eduardo se quedó esperándote horas en la casa y tú, ¿y tú besándote con otro? Eso, eso fue algo que yo no quería. ¿Con quién estás engañando a Eduardo? ¡Dímelo, Natalia! No soy ninguna idiota. No trates de engañarme. Perdóneme, no le puedo decir nada más. Arrimado, infeliz. Yo sé quién es ese tipejo, pero estoy esperando a que tú me lo digas. Escupe el nombre de ese desgraciado. ¡Escúpelo!